Buenos días y... ¿Cómo está mi querido espectador? Desde ahora ya tengo micrófono Así que voy a poder grabar videos Vamos a echarle unos partidos A ver cómo nos va, a ver... Vamos viendo, a ver... A ver... A ver... A ver... Uuuuh... Quita más... A ver, va moviendo... A ver, va moviendo... Vamos a matar la espada... Me mató la espada, ¿es en serio? Es que no toca ninguna cuestión... Ya... Ahí... 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 Listo... Entonces... A ver... Bajo... ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es posible? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser... No tiene nada... No... No tiene nada... ¿Cómo va a matar a 2 cuerpos... Si tenía buena equipación? la vuelta corto a ver, damos a 1, disculpe por el aim, pero lo tengo muy malo, bueno en realidad siempre ha sido muy malo con el aim, vamos viendo donde el perro baja, se puede ir por aca, uuuh a ver, fechera y tengo una espada, tiene una espada, sería mejor que se pudiese recoger las fechas, ya, voto lo que no me sirve, que sería eso, sería esto, esto, esto y esto, que más, a ver si me las dejo ahí, ya a ver, tendré así, a ver, esta ese, uuuh casi me caigo, casi, bueno, si no me caiga ahora me ha tenido que agarrar, ya, podría conseguir, Celsius Gaming, entonces vamos viendo, le doy, le doy, vamos otra vez, vamos, tengo que ubicar al otro jugador, este quita, ah, este quita 7,1, parece que lo acabo de ver, si está allá, vamos viendo, por aquí, por acá, vamos para aquí, bolso, bolso, oh, que, vamos, si, si, hoy, guau, que me salió bien esta partida, me gustó, a ver, puntos 97, voy a ver si puedo comprarme algo por aquí, a ver, no, aquí, shock, habilidades, es, yo prefiero, voy tras Azure, proyectile, Magnet 3, voy a, voy a guardar para, para jugar eso, para, para eso, Tío Emilio, je, que perro vaca, a ver, a ver, estamos viendo, Ahí Ya Ya Vamos a ver si puedo hacerlo Wow No, mala Ay, otra vez Uy, esa cara yo la he visto Ah, ese salió Ese era la cara de Bird Kid Me acuerdo porque ese era Una obsidiana que me lo dané Aún así, esto no me va a ser A ver, vamos viendo Adiós Uy, casi Oh, qué pena Tenía que haber conseguido traje Tenía que haber conseguido traje Qué mala suerte Es que hay cosas que son muy chetas Y algunas veces que son como muy Todo lo contrario Entonces no No da bien eso A ver De momento Va quitando más la hacha de diamante Va quitando más la espada Y creo que ya estamos al listo A ver Qué puedo hacer con esto Voy a subir rápido No como una manzana Y ahora sí Sigo subiendo para evitar los problemas La pechera Tengo una espada con filo Tengo más de esto Más de lo otro Uy Es en serio Vamos a ver qué loot tiene Tenía esto de loot Tenía una pechera con prota del fuego Tenía una manzana dorada Y Tenía la misma espada que yo Iré más y más Y a ver No he hecho nada Aquí No hay nada Podría irme al centro La mejor opción sería Ir al centro Y Podría Cubrir Aquí Entonces Hago así El yelmo No hay nada más cheto Vamos Así que Vamos haciendo así 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 No me sirve No me sirve Y no me sirve Ahora lo que podría hacer yo Sería No me sirve Nada Porque el yelmo de protección 1 Es técnicamente lo mismo Que el enero Un Un casco de diamante Así que voy a subir Lo que más alto Puedo subir Ya Por lo visto No hay nadie En el centro Y queda Un puro jugador Que es el temor Estaría haciendo eso Me voy a comer Una Me voy a comer Un filetito Listo Waterdrop Nada Otra manzana más Otra Va subiendo También que este Ya subió Ya Pero si Ay por favor Es hack En máximo O sea Ni siquiera Le pude pegar Mira 103 puntos Vamos viendo No Shop Habilidades Y quería comprarme Mil puntos Oh my god Este Resource pack No Ah no Ahí está Yo creo que este Es uno de los más Que más me gustan O sea Uno de los más Que más me gustan Vamos viendo Tenemos Otra partida Más Uy Esto es un cofre SOPE Por ende Esto estaría Quitando mucho más Esto estaría Haciendo así Esto Quita lo mismo Y vamos Viendo Voy a tener que ir A buscar Traje Porque estoy Muy mal De traje En la piel Oh Que pena Ay Me maté Alguien ¿A quién me maté? No me digas Que me hicieron Clean O sea Yo no vi nada Yo vi que el mismo Jugador era Solo que me hayan Hecho clean Y el Ay no sé Pero lo que sí Hice que me maté Alguien Vamos otra vez Otra vez Otra vez Y Lo único que no me gusta Pero a la vez Lo que tiene El El mapa En sí O sea Lo que es característico Yo digo que es esto Al igual que eso Uy Casi Lento pero seguro Lento pero seguro Uh casi Vamos a la hora Por último Por último se me mata No tiene manzana Por acá Ya Uh vamos Pilo 2 Pero tengo un casco de diamante Me vale mucho más Subo por acá Rompo este cosito De acá Y lo Lo más óptimo Sería ahora Buscarme una pechera Lo más Wow Ay claro O sea Tenía que haberlo Espectado Estoy ¿Cómo se llama esto? No estoy No estoy del todo convencido De que ese era ¿Cómo se llama esto? A mí que estoy convencido De ese hacker Porque Pego bastante extraño Y como Y como resultó La última Entonces No estaría más Ver después Después verlo A ver Si en realidad Era hacker O es que en realidad Voy laggeado O no sé Uy 65 de ping ¿Cómo es posible esto? No en serio ¿Cómo? 65 de ping Pero aún así Voy como a la conexión O sea No entiendo Si la conexión Hace referencia Al ping O hace referencia A otra cosa O qué No sé No tengo traje Qué pena Bueno Sería Uy Este mapa es muy difícil Bueno Para mí Se me ha hecho muy difícil Voy a quitar las TNT Me siento perseguido Pero yo Y como no tengo apicueta No me puedo ir A ver la cuestión De arrastre Así que Vamos a hacer Yey Me caí Vamos a otra vez Volver a jugar Look apart Flame More Magic Animers A lo mango Qué perro vaca Están jugando Eh Ya Ahí 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 Listo Uy Ya se murió Uno Qué rápido Se mueran Acá Debe ser La referencia De que Por qué Siempre muero Eh Uh 1387 Vamos a ver Lento pero seguro 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 Listo llegué Y esto tiene casco Ya Filo 3 No me convence El todo Lo único que no me convence Es eso El resto A ver Este tiene Pechera de diamantes No me Ah Wow Ay Es en serio ¿Cómo es posible Que estas personas Estúpidas Se pongan Acá Ya Ya Entonces Tengo Prato del fuego Sigo teniendo La misma espada No me conviene Nada Y Ay Que pena No me dio Ay Que pena No me dio Parece que se me tiraron Unas Peleitas Las del Todas Estas En serio Es en serio Son team En serio Los team Dan asco Dan asco En realidad Espérate Dan van Rec Eles Fight for life Team in un solo Skyward is banal Así que Cualquier cosa De team Podría En teoría Rebortarlo En teoría Además que Es muy injusto Lo de los teams Yo pienso Que Si no es Si no es Un Skyward con team Entonces ¿Para qué juegas Para qué haces team? O sea O sea Yo diría eso O sea ¿Para qué? O sea Tenerle Mucho más ventaja Que al resto No es Para nada Convencional Voy a Los cojes de acá Me voy a Reguardar En un lado No sé En dónde Pero Me voy a Reguardar En este lado Me voy a Comer la manzana Ahora Porque no sé Cuando me puedo Enregar Y Genial No conseguí Ningún traje O sea Tengo Esto Esto Y esto Me faltan Me faltan Los pantalones Me faltan Los pantalones Que podría ser así Y Aún así No tengo Nada O sea Ya A ver Aquí La persona Uh Va bastante Chistada Para acá Andate mejor Para allá A ver Ahí Estamos listos Entonces Él se mantiene Él se va Para allá Lo dejo Tranquilito Me cambio Esta puta Tengo filo Uno ¿Qué podría hacer Con ella? Podría hacer así Por favor Esta persona No quiere Irse para allá Y ahora sí Ya A ver ¿Qué podría hacer ahora? Porque A ver Este lado Es el que me Cual me quede seguro Ya Ahora No sé Si por aquí Me convenía También A ver ¿Qué es lo que hay acá? Pantalón Y levante Ya A ver Me ha dado Un buen indicio De que Quedan dos personas A ver ¿Dónde el perro? Acá está Ahí está Entonces ¿Qué podría hacer yo ahora? No tengo agua Podría Lanzarme Use Fight No Me morí Yeah Me morí Mira Vamos a dejarle un GG Porque en realidad Jugó bastante bien No hay No hay Cofres básicos No me trae ninguna buena atención esto Aunque eso sí, me tocó full cuero Yo cacho que el domado pegue ahí aquí hasta el momento Podría... Oh no, ese le tocó maya Qué pena Mira, me hizo una kill igual Me hizo una kill Ya vamos aquí Aquí, hago así Ya, otra vez vamos mal Y creo que este... No, exacto, este mapa nunca lo he ganado Aunque no tuviesen... Aunque... Si crezamos rápido Vamos Mira, me quisieron tirar bolas de nieve Mira, aquí hay un cofre Mira, justo Y aquí Aquí hay otro Ah, claro, no te gustó, no te gustó, no te gustó Bueno, ahí está Entonces Tenemos esta pechera La pechera Tengo título Ay, qué pena Me viene a atacar y justo el que me ataca va a ser bañado Ay, qué pena me da Bueno, me da pena esa persona, me va bien decir Me da pena porque aún así siendo hacker Y aún así O sea, yo cacho que a esta persona En realidad a los hackers le tengo mucha Rabia en realidad Mucho odio Porque en realidad para qué juegas si tú haces trampa O sea O sea, para qué juegas Hay que que me digas la razón de que Si tú haces trampa Una, te estás divirtiendo Dos Juegas O tres En realidad Hace que tenga una buena experiencia de juego Y no tiene ninguna experiencia de juego O sea Experiencia malísima en realidad Porque eso me está haciendo dar cuenta de que En realidad El servidor O no sirve O Técnicamente Te Te difamen el Mira Y ese me está esperando que ir a politas de nieve Mira Ese está ahí oculto Ese está ahí Entonces Entonces Es algo que a mí no me gustaría nunca Tener en un servidor Si es que Si es que yo voy a hacer uno Aunque no creo Una broma de ella sería mínima Pero eso sería con respecto a los hackers No me gustaría para nada Ah y ese está en el centro Claro Y me dio justo un buen tiro Ay que pena Y lo peor de todo es que yo pensaba que tenía que haber bien cubierto esa parte Aunque no sé si poner el título Banean justo Me vienen a atacar y justo lo banean Por hat O O por lo perro alta que sea No sé A ver Tenemos esto La espada de oro No vale Así que Ese se quiere matar Ok Se quemó Se mató LOL Pero Nos falta el camper O es decir Nos falta No Casi Nos faltó Nos faltó agacharme Yo cacho que esa es la parte que no me gusta Porque Ruben GT Y Ruben GT Ese la he ganado varias veces Al igual que la mía Así que No OP El OP no me gusta nada porque Es muy OP en realidad Es mucho En 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 cofres Mira Aquí Es muy notable la diferencia O sea Si tú no vas full diamond Técnicamente tienes el juego perdido O sea que si el resto lo tienes Tienes técnicamente La partida ganada Entonces Entonces ¿Qué podría hacer? Quitar esto Y colocarme las manzanas en el 2 Aunque no sé para qué Entonces Ya que nadie me está mirando por detrás Hay que poder mirar los tiros Haciendo retroceder Por eso mismo Eso mismo estaba refiriendo Tenía un filo 4 Y aún así Perdí No sé No No ¿Qué puedo decir? Cubicraft.net Live.cubicraft.net Cubicraft.net Todo termina en cubicraft.net Lo bien Ahora sí Vamos como perro vaca Y a ver Y podría dirigirme No Por detrás no Por acá Por este lado Entonces Ahora podría ser así Tengo una pechera Una pechera en este momento Me está haciendo bastante No me digas que Que se fue por ahí Wow What? Lol 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 No sé qué pasó ahí ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Hoy que Que No sé si me ayudó El lag El lag del servidor O qué No sé O qué pedro vacuno Hasta que A ver Si me tiro ahí Es muerte Es muerte Es en serio Es en serio Es en serio No No A ver Vamos a poner un pancito Vamos a ir aquí Y creo yo Que si me tiro Vamos a ver Para mí que voy a hacer Un puentecito aquí Ay qué pena Mira Cruza igual Y Aquí no hay nada Pero Voy a ponerme creativo A ver Me voy a comer el pan Mientras que el sujeto No se vaya para ella No se me venga Está todo bien Uno Dos La caña Se necesitan dos Así que Y podría hacerme Un arco también Listo Entonces Hago así Me hago la caña Hago así Uno Dos Tres ¿Qué? ¿Lul? Ay qué perro vaca Técnicamente Porque el pez Morde la anzuela O sea ¿Sí? Ya voy Estoy grabando Con micrófono Esta sería la última partida Ojalá Que le haya gustado El video O sea Primera vez que juego Jugando con micrófono No sé Es que tengo para tres Títulos Entonces No sé Si hay que colocarlo O le coloco Mi perro se crea Ah no Así ya le puse Eh Pongo ¿Qué podría poner? A ver Enrich Ese es muy bueno Katari Ese es para mí Es para mí Que pingue Aunque yo No sé Qué perro vaca Podría ser Ya Dos Veintisiete Yo no sé Cuánto estoy En el tabular Eso lo voy Caminando Medio extraño No sé Si será Realmente Vamos a dejar A esa persona Que haga Apuento Es en serio Los dos cruceros Para hacer puente ¿Qué podría hacer yo? ¿Podría tomarme Uno como parapuente? O Subir Completamente No podría Por favor Doctor Clu 90 Ese parece Que el Mateo No me acuerdo Bueno Sería la otra Ya Ya Entonces A ver Paso Bien No hay nadie Como manzana Subo Hago así Rompo Tengo Proté uno Proté uno Eh Plota el fuego Siempre Tengo Una extensión Mira Tengo Tengo pantalones Tengo pantalones Estando así Completo De todo completo Es muy difícil Que me pudiesen madar Manzana Que yo tengo Un poquito De Bueno Siempre he tenido Un mal aim Pero eso no significa Que sea bueno Las cosas A ver Me está haciendo Una referencia A que Wow ¿Qué? Espérate Casi me caigo Lol A ver Donde vacunada Me puedo meter Yo aquí Me podría meter Aquí Tapo con bloques Tapo ahí Y podría ver ¿Qué? What? Ahora sí Entonces Aquí Sí Espera Que estoy grabando Aún Estoy en medio De un juego Ya Entonces Voy a comer La manzana Y seguro De nada Seguro De nada A ver Sé que hay Un tercer jugador No sé Donde está Me puedo decir Que aquella persona Está subiendo Podría mantener Resistencia O A ver ¿Cómo va De aquí Pada? Esa está Ya Ok ¿Qué podría hacer yo? Podría agarrar Estos cofres Sí ¿Qué? Ja, ja, ja Ya Y el otro Está por acá El otro Está por acá Lo más óptimo Sería Que buscase Manzana de oro ¿Dónde perro vaca está? Oc ¿Qué? Kane GG Espero que les haya gustado el video Adiós